La ciudad deportiva Camilo Cano de la Nucía acoge hasta el domingo la tercera edición del campus Yonex Internacional de Badminton. Esta actividad reúne a 72 jóvenes jugadores de badminton que encuentran en el campus la posibilidad de mejorar sus técnicas y fundamentos. El campus cuenta con participantes de diferentes nacionalidades y permite además que muchos de estos jugadores puedan prepararse para futuras competiciones. El campus Yonex se desarrolla en la Nucía gracias a las excelentes instalaciones que ofrece la localidad y que la convierten en el lugar idóneo para desarrollar este tipo de actividades. Gracias por ver el video. El campus se prolongará hasta el domingo y cuenta con numerosas actividades paralelas para que los jóvenes puedan disfrutar también de su tiempo libre además de practicar el deporte que más les gusta.